En el Estado de México estamos cerca de avanzar a la fase naranja del semáforo. Con mucho entusiasmo vemos que se ha estabilizado la pandemia. La semana antepasada se redujo en 13% la hospitalización y la semana pasada la reducción fue del 7%. En los 54 hospitales COVID hemos atendido a más de 21 mil enfermos y se han dado de alta más de 16 mil pacientes gracias al trabajo de médicos, enfermeras y a todo el equipo de salud. La Secretaría de Salud ha señalado que el Estado de México aún continúa en semáforo rojo. Esto significa que hace falta bajar un poco más los indicadores para poder avanzar a la fase naranja. Por su movilidad, por su concentración poblacional, por su actividad económica, el Estado de México se comporta de manera distinta en las diferentes regiones. En el Valle de Toluca todavía siguen aumentando los contagios y los hospitalizados, por lo que debemos reforzar las medidas en esta región. En el Valle de México llevamos dos semanas bajando el ritmo de contagios y hospitalizados. De continuar así, muy pronto podremos avanzar a la siguiente etapa del semáforo y podremos ir retomando las actividades. Estamos trabajando de manera coordinada con la Ciudad de México y estamos homologando las actividades que se irán retomando en cada fase. Para el caso del Estado de México, la próxima semana debe ser una semana de preparación hacia el color naranja y hacia la apertura. Recordemos que en la fase naranja se abrirán todos los pequeños negocios sin generar aglomeraciones, es decir, las papelerías, mueblerías, tiendas de ropa, electrónicos, refaccionarias y todo tipo de comercio al por mayor y al por menor, que además apoyan de manera importante a la economía familiar. También en la fase naranja podrán abrir los servicios como las tintorerías, talleres, locales de reparación y mantenimiento en general. Así como reiniciar las actividades de los hoteles, restaurantes, tiendas departamentales y centros comerciales, con un aforo máximo del 30%. Para todas estas actividades, la semana que entra es una semana de preparación, de establecer protocolos, medidas de prevención y estar listos para abrir al entrar en la fase naranja. Este avance ha sido posible gracias a las familias que han hecho un gran esfuerzo por permanecer en casa, gracias a los trabajadores del sector salud que han trabajado incansablemente y gracias al esfuerzo de todos. Para que este regreso sea seguro, debemos actuar todos de manera muy responsable. En esta etapa de preparación y transición al semáforo naranja, debemos reforzar las medidas de higiene para cuidar la salud de todos. Gran parte del éxito de las siguientes etapas depende de nosotros, de cuidarnos nosotros mismos. Y quiero resaltar que lo más importante que podemos hacer para prevenir son dos cosas. Mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. El uso del cubrebocas nos va a ayudar mucho en las siguientes etapas. Debemos de seguir cuidando todos de todos.